¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Un vídeo distinto a lo que estoy acostumbrado a hacer? Tú sabes que a mí me gusta hacer unboxing y contarles la novedad que se yo. Hoy un amigo me dijo hazte un top 5 y voy a hacerlo. El título ya se nos dijo. Este es el top 5 de mi gusto personal de los dupes árabes que existen en el mercado. Más que los que existen en el mercado, que existen en mi colección, que fueron comprados del mercado. Tengo una sorpresa en el número 1. Todavía no la voy a adelantar. Partamos, como es lógico, si es un top 5, con mi número 5. En este en este top 5 tenemos varias cosas que tomamos en cuenta. Tiene que ver mucho con la sensación de calidad del perfume, con lo que se aproxime o no a quien está haciendo su view con el precio. Precio versus calidad también va a ser importante para cómo fueron quedando en el orden. Ninguno de los de los top 5 habla de duración. Perfecto. Habla más bien de parecido, prestación en cuanto a su calidad, su sensación de calidad y precio. Esas tres cosas influyeron en que este fuera mi top 5. Y partimos con el número 5. En el número 5 un perfume que es realmente extraordinario para lo que está costando en este momento, que yo estoy casi seguro, no lo he visto últimamente, pero debe ser menos de 20 dólares. Cuaed Intense o Intense de la Tafa. Ese es el número 5 de mi top 5. Un perfume cálido, especial, que es en realidad una maravilla. Tú hueles, apenas sale. Lo primero que te llama la atención es una sensación chocolatosa con iris, chocolate iris, vainilla, miel, y que da una sensación de un perfume de altísima calidad. Es un perfume que en realidad, si tú lo miras, si miras el color del perfume, la impronta que tiene el líquido mismo, es un perfume que parece ser de muy alta calidad. Y en realidad el precio es muy, muy bajo para lo que parece, para lo que uno se lleva en cuanto a la calidad olfativa y a las prestaciones iniciales, al menos. Como te digo, no voy a hablar de duración, porque mi piel no sirve para duración, pero igual durar. Obviamente que un perfume que para para periodo en que haga frío, clima frío, noche, atardecer, pero helado, frío, no, 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 uno con calor, es un perfume pesado. Muy serio y muy elegante. Como te digo, este Cuaed Intense de la Tafa queda en mi número 5. Vamos al número 4. En mi número 4, yo quise dejar, de todos los dios que tengo, porque me gusta el ADN además, quise dejar a Shake Al Chuyuk Final Edition. Final Edition, un perfume fresco, cítrico, que sin duda alguna, se aproxima y uno rápidamente lo asocia a White de Yves Saint Laurent. Este perfume, fíjate que sale con unos cítricos así importantes, lavanda, por supuesto, unos tonos florales además de la lavanda y en el fondo un poco de musgo, de almizcle. Un perfume que de verdad, de verdad, se aproxima bastante a White. Es probable que hay alguno que se aproxime más, pero lo que me gusta es la sensación de calidad que nos deja como aroma de base Shake Chuyuk Final Edition. Que también es de la Tafa, si no me equivoco. Claro. Un dupe de White no es exactamente igual, pero es bastante bueno, de muy buena calidad se siente y, como te digo, de un precio bastante más barato, más económico que White. Este debe andar cerca de los 30 dólares, según lo que recuerdo. Ya hace tiempo que lo compré, pero por ahí andaba un poco menos incluso. Shake Chuyuk Final Edition, mi número 4 de este top 5 de mis mejores views, desde mi perspectiva. Vamos al número 3. Y entendiendo que hay algunos ADN que me gustan más a mí que lo que te estoy mostrando, pero estos son los que yo dije en este momento, hoy, agosto del 2024, por si lo ves después de este video, y después cambio yo en algún otro momento, digo otra cosa. En este momento, estos son los que me parecen ser los top 5. Número 3. Número 3. Para un dupe de Angel Chair es Kismet Magic. Un cálido dulce, un cálido dulce exquisito, exquisito que te da una salida en su inicio de una sensación licorosa de buena calidad. Coñac parece ser, o podría ser eventualmente algún tipo de ron, pero de muy buena calidad. Esa sensación gourmand de praliné chocolatoso con miel, esa es la sensación de estar acercando un postre, un poco de canela, un poquito de vainilla. Mira, realmente un dulce hecho perfume, pero yo creo que es por el precio que tiene esto, que son menos de 20 dólares, de lo mejor que he probado en cuanto a dupes de Angel Chair y de calidad, la sensación de calidad que te da al inicio, al menos, ¿no es cierto? En la salida, que se yo, es tremenda. Kismet Magic es mi número 3 del top 5. Y llegamos al podio. Vamos a ir con el número 2. Y en el número 2 voy a poner un empate. ¿Por qué un empate? Porque son prácticamente lo mismo. Jan Lowe, Immortal o Immortal. Ya viene, no me acuerdo si ya lo subí o no, pero viene el unboxing de Immortal y la comparación con Immortal son básicamente muy similares. Es cítrico fresco, aromático. Y sabes que realmente casi, casi es imperceptible la diferencia. Se mezcla. Si uno dice, quiero saber bien cuál es la diferencia entre uno y otro. Yo te diría que Immortal, te lo diría así, pero casi porque lo tengo uno al lado del otro. Es un pelito más serio, un poquito más amargo, probablemente la toronja o pomelo, que en el caso de Immortal. Immortal, pero créeme que son básicas y prácticamente lo mismo. Son dos exquisiteces de perfume por un precio no tremendo. Normalmente hasta 40 dólares por ahí anda. Muy difícil de conseguir, sí, al menos acá en Chile. Muy difícil de conseguir. Este creo que ya no hay más. Y este apenas llega se va. Porque es muy rico, efectivamente. Porque esas notas cítricas, con un poquito de picantito, con jengibre, ¿no es cierto? Esas notas acuáticas que están asociadas, le dan una sensación de un perfume de súper calidad. Tiendo que vale bastantísimo menos, diez veces menos, o ocho veces menos de lo que vale su inspirador. Por lo tanto, yo te diría, es una muy buena opción. Y cómpralo con toda tranquilidad si te gustan los perfumes cítricos de la onda de Louis Vuitton. Jan Lowe, Immortal o Immortal, es mi número dos. Si ves que se mueve un poco la cámara, es porque mi perrito se acaba de echar aquí al lado de mi mesa y me está moviendo todo. Tengo un tripo de pequeñito puesto aquí para hacerlo más cómodo. Jan Lowe, Immortal, número dos, nos acompañó en este top five. Y llegamos al número uno. Llegamos al número uno y en mi número uno tengo la obligación de poner un empate. Y este empate no es un empate en que sean dos cosas iguales. No son iguales, pero son tan buenas ambas que no puedo dejarlas de lado desde mi perspectiva. Mi número uno. Vamos a decir uno A y uno B. Tú sabes, si me has seguido durante este tiempo en mi canal, tú sabes que mi ADN preferido es Creed Aventus. Por lo tanto, todo lo que se parezca va a ser casi siempre para mí muy bueno. Y dentro de ello hay dos que se parecen bastante. Uno que se parece más que el otro, desde mi perspectiva. Que va a ser el número uno, uno, uno. Y vamos a bajar un número uno, uno, dos. O sea, el pre uno. Porque en realidad no es, no va exactamente por donde mismo porque cambia un poquito. Supremacy, not only intense de Afnan. Un perfumazo, un perfumazo por un precio claro, 50 dólares probablemente. Mira, casi quedo sin palabras. Hay, hay una nota de piña, aunque no está declarada creo, pero hay una nota de piña. Hay manzana, hay cítricos. Hay lavanda. Hay almizcle. Está ese tono ambarado, está un perfume muy rico, muy rico y que probablemente se parezca más a Hashibat. Un muy rico perfume, muy rico, pero no tan parecido a quien supuestamente se inspira como mi número uno, 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 uno. Por ejemplo, el número uno total, para mí, al menos, hasta este momento, Club de Nuit Intense Parfum. Parfum. Club de Nuit Intense Parfum. Mira, yo sé que la salida incluso del Parfum es un poquito alimonada y un poquito fuerte. Lo tengo claro. Pero, créeme que en pocos minutos esto, esto se asemeja tanto a su, a su impirador. Que yo creo que es muy difícil que alguien por la calle te pueda decir qué es qué. Y como mi ADN preferido, mi perfume preferido, al menos hasta este momento, sigue siendo. Todavía, ya hay algunos que están peleando, pero sigue siendo. Querida Ventus, no puedo sino seguir diciendo que mi número uno, hasta este momento, de todos los perfumes que yo tengo, que son jubes árabes, es Club de Nuit Intense Parfum. Un perfumazo, perfumazo, una piña con unos cítricos, con un poco de lavanda, con un poco de floral, con algo de rosa, con amigisle, con ámbar, ambroxan. Y mi número uno, indudablemente. ¿Qué te parece? Un gusto, como siempre, estar contigo, que me vengas a ver al canal. Yo para mí, yo soy feliz de estar acá y de que ustedes me den like, compartan el video, se suscriban, etcétera, etcétera, etcétera. Porque eso en realidad hace que uno se sienta como bien. O sea, uno hace esto porque, porque le gusta, porque me encantan los perfumes y porque trato de que mi experiencia sirva para alguien más. Adicto y sincero como siempre, mira como se mueve, esta de nuevo se vino a echar aquí, se había parado y se vino acá. Es una loquilla, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No la puedo tener encerrada. Que estés muy bien, gusto saludarte y nos vemos. Chao, chao.